Momentos de bendición Porque Jesucristo ha resucitado Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya, Aleluya Porque Él dijo que vendría Y vino Él dijo que moriría Y murió Él dijo que resucitaría Y resucitó Para que vieran Para que tú lo sepas Para que tú lo sepas No solamente para que tú lo sepas Sino también para que tú lo vivas Para que tú lo experimentes Pero para llegar a ese punto Para vivirlo, para experimentarlo Tenemos que encarnarnos en la realidad De los apóstoles Y hoy nos vemos a unos apóstoles En quien Jesús Con todo amor, con toda sutileza La palabra de Dios a través de San Marco Hace como una recopilación Vuelve a tomar la historia De los tres acontecimientos De aparición Marcos Para que sepan Es el evangelista más Cortito El que nos relata las cosas Más al punto ¡Bum, bum, bum! Juan es más elaborado Juan te cuenta esto ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué ocurrió esto? Cada una de las palabras de Juan Tienen una simbología Bastante precisa Con un significado Marcos no Marcos va al punto ¿No? Y el punto que hoy tiene Marcos Es el siguiente Muestra la revelación De María Magdalena Cuando Jesús se le aparece ¿A quién le arrojó siete demonios? Dice la palabra Cuidado, vamos a empezar con eso Déjenme aclarar eso de una vez Porque María Magdalena Sufre mucho De acusaciones injustas Muchas veces decimos Que es la adúltera La pecadora Y el concilio Vaticano Segundo tuvo que aclarar esto Y aquí solo escuchamos Que a ella Se le arrojaron siete demonios Y muchos dicen Solo siete pecados capitales No, no, cuidado No tengamos No seamos rápidos en juzgar Ella no es Podemos ver los otros evangelistas Para ir aclarando esto Esto lo vamos a ver En un punto más completo Pero solo lo aclaro A la rápida En este momento Esta es la mujer A quien Jesús primero Se le aparece Y el testimonio de ella Dice la palabra de Dios Y aquí es donde voy Dos actos contundentes Que Marcos nos dice De una Dice Pero cuando la oyeron decir Que estaba vivo Y que lo había visto La respuesta dice No le ¿Cómo dice? Que no le creyeron No le creyeron Manténgan eso en mente No le creyeron Vamos a ver si se repite Esa frase otra vez Ahora nos dimos cuenta Que también durante esta semana Nos encontramos El miércoles Con ese pasaje hermoso De aquellos discípulos De aquellos Hombres que iban camino A Emmaús Y uno de ellos Se llamaba ¿Cómo? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Cleófas Y Cleófas Era un hombre Muy cercano a Jesús Les aclaro Cleófas Para entender Que tan cerca Era de Jesús No era uno De los apóstoles Pero si era Quizás uno De los 150 y algo Que estaba con Jesús O de los 70 y algo Era bastante cerca No estaba entre los 12 Pero digamos Podría estar entre los primeros 20, 30, 40, 50 Cuenta de los seguidores Porque dice La palabra de Dios Que en la crucifixión María La esposa de Cleófas Estaba ahí Quiere decir Que esta mujer María La que estaba en la cruz Era muy cercana a Jesús A Magdalena Y a la Virgen María Esto quiere decir Que era muy cerca A Jesús Pero miren Que ocurre Este es el testimonio De un hombre A quien Jesús Quiere mucho Con quien Jesús Estuvo mucho Y se le apareció Obviamente Es un testimonio Verídico Como el de María Magdalena Que la amaba mucho Y había estado en la cruz Es interesante Porque se le ha aparecido Jesús Si vemos A personas que estuvieron ¿Dónde? Bien que estuvieron En la crucifixión O que estuvieron Muy cerca De aquellos que estuvieron En la crucifixión María Magdalena Ahora Se le apareció En el segundo relato A nada más Y nada menos Que a Cleofaz El esposo de María Ahora Vamos a claro María Estamos hablando De María La esposa de Cleofaz ¿Verdad? No vayamos a mal Entender esto Y ahora viene Lo siguiente Que es bien contundente Después del testimonio De él Que iba bien triste Pero después sale alegre De Emaús Dice la palabra Este Dios También ellos Fueron Anunciarle a los demás Pero tampoco Les Creyeron Tampoco Les creyeron Oye Estos Hombres Son tan cabezaduras Que tampoco Le creen A otra persona Y dice la palabra De Dios Por último Se le apareció Jesús A los once Eso lo escuchamos Ayer ¿Verdad? Se le apareció A los once Y estaban A la mesa Y les echó En cara La incredulidad A mí me llama La atención Le echó en cara Como ¿Qué onda? ¿Cuánto más Tengo que hacer? La incredulidad Y la dureza De corazón Porque no Les habían creído A los que habían Visto Resucitado Vamos a parar ahí Les echa en cara La incredulidad Y su dureza De corazón Hermanos Yo quiero que Nosotros Nos tomemos La El atrevimiento Mejor dicho Para Entrar en estos Personajes Porque en estos Momentos que Estamos viviendo Es bien fácil No creer Vemos Cuantos muertos Están Día a día Pasando en New York En España En Italia En todo Estados Unidos En nuestro país De Latinoamérica En Ecuador Ayer me llegó La noticia De otra persona Más Que había sido Afectada O salido Positiva Todos los días Me está llegando La información De una persona Más De otra persona Más De otra persona Más Y como que uno Se empieza A sentir Como estos Discípulos Como los apóstoles Que tampoco Queremos creer Con la situación Que pasa Tampoco Queremos creer Nos sentimos Abrumados Incluso Decepcionados Pero Jesús Viene hoy De la manera Más particular A decirnos Les entiendo Sé de su Incredulidad Y dureza De corazón Pero miren Aunque nosotros Seamos incrédulos Y duros De corazón Miren lo que Jesús Hace con Estos discípulos Les dice después Vayan por todo El mundo Y prediquen El evangelio A toda criatura A mi me llama La atención Los regaña Los corrige Pero cree en ellos Y yo quiero Que usted sepa Hermano En casa Que aunque usted Esté dudando Jesús Cree en usted Que aunque usted Esté tambaleando En su fe Jesús cree Y Jesús lo va a usar Es que tenemos Que pasar este proceso Árido Para que la tierra Para que el corazón Para que el cristiano Asiente Para que nosotros Nos demos cuenta Que tenemos Y estamos llamados A ser más humildes Más sencillos Pero que también La sencillez Que la humildad Nos va a dar También a Gallas ¿Y por qué digo eso? Porque Vamos a ver En la primera lectura Lo que ocurre En Hechos de los Apóstoles Capítulo 4 Versículo 13 En adelante Y me llama la atención Porque nos encontramos Con dos hombres Como les dije Pedro Y Juan Los dos Que fueron También al sepulcro A ver lo que estaba vacío Y es impresionante Porque Estos hombres Estoy seguro Que estaban Entre aquellos A quien Jesús Se regañó Que no creían Y que no les creían Su testimonio Por lo tanto Escuchen lo que ocurre ahora Y dice la palabra Dios En aquellos días Los sumos sacerdotes Los ancianos Y los escribas Los más sabios De todos Los más inteligentes Se quedaron sorprendidos Al ver El aplomo Con que Pedro Y Juan Hablaban Se quedaron sorprendidos Pues sabían Que eran hombres Del pueblo Sin ninguna Instrucción Eran hombres sencillos Eran hombres Que no eran letrados Más adelante Vamos a encontrar Un hombre muy letrado Ya más adelante Hecho de los apóstoles Lo va a traer A coacción Pero por ahora Nos quedamos Con estos dos hombres Sencillos Pescadores No son Grandes Letrados No son muy inteligentes Pero están asombrando A los sacerdotes A los ancianos Y a los escribas ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir hermano Que en nuestra sencillez Al creer Nosotros También podemos Dar testimonio De Dios Y el gran testimonio Que Pedro y Juan Están dando hoy Es que un hombre Que estaba paralítico Dice la palabra Dios Porque ahí estaba De pie entre ellos El hombre paralítico Que había sido curado Lo que Estos escribas Lo que estos ancianos Los sumos sacerdotes Están creyendo Es que están viendo Las maravillas de Dios Y quizás nosotros Porque estamos En este revolú Ahora De la pandemia No estamos viendo Los testimonios Pero créeme Que van a llegar Créeme Que van a salir a flote Hay muchos sacerdotes Hay muchos laicos Hay muchos doctores Que están siendo Grandes testimonios De vida Hay muchas personas Que estaban en cama Muriendo Y estoy seguro Que por el poder Y la gracia de Dios Se han levantado Por sus oraciones Usted no deje de orar No deje de creer Porque en el camino Como a los discípulos De Maús El Señor Nos va a abrir los ojos Nos va a hacer Arder el corazón Ya no vamos a ir Cabizbajos y tristes Sino que vamos a regresar Y vamos a salir De esta Alegres Felices Porque aunque Hemos sufrido Que aunque Hemos visto La derrota Dios ha triunfado Sobre toda derrota Y esa es la gracia Esa es la esperanza Que Dios nos quiere dar A eso es lo que Lo quiero mover Pero que es lo que Nos va a dar Esa esperanza Que es lo que Nos va a dar Esa fuerza Son las agallas Que tenían Este gran hombre Pedro y Juan Escuchemos Lo que ocurre Dice lo siguiente Ellos replicaron Digan Ustedes mismos Si es justo Delante de Dios Obedecerle a ustedes Antes que a Dios Nosotros No podemos dejar De contar Lo que hemos visto Y oído No pueden Callar No pueden Contenerse La grandeza de Dios Si están dispuestos A morir Si es necesario Como lo sabemos Que lo van a hacer Pedro va a morir Por Jesús Y eso es algo Que yo quiero Que usted se dé cuenta Y se percate De lo que está Ocurriendo hoy Dios va a mostrar Su gloria Pero solo lo va a hacer De la siguiente manera Dice la palabra De Dios De la manera más sutil Porque me encontraron Dice La manera de castigarlo Ya que el pueblo Entero Glorificaba a Dios Por lo sucedido Hermano El gran testimonio De este momento Es el siguiente El gran testimonio Que hoy vemos Es que el pueblo Dice que glorificaba A Dios Por lo sucedido No solamente Era Pedro Era Juan No eran los discípulos Que andaban Proclamando La grandeza de Dios Es que el pueblo Entero Estaba unido Glorificando A Dios Ahí está el secreto De nuestra conversión Ahí está el secreto De la realización Que encontramos Que encontramos Todo en este tiempo Yo quiero invitarle Aquello donde está En su casa Así como Roberto Ramírez Canta esa canción Creo en ti Señor Usted le diga al Señor Yo creo en ti Señor Yo tengo mis dudas Pero yo quiero creer En ti Yo me siento agobiado Preocupado Y ansioso Pero yo quiero creer En ti Señor Tú que estás en casa A ti que te han dado Este diagnóstico Y quizás te sientes culpable A ti que te han dado Este diagnóstico Y te sientes solo O que estás esperando Este resultado Y estás ansioso Tú que estás en casa Desesperado Por no poder salir Por no poder hacer nada Por nadie Tú que quizás Has perdido la fe Y si es apartado De la iglesia Dile Señor Yo creo en ti Y si no crees en Él Dile ayúdame a creer Dile al Señor Que venga A tu incredulidad A tu dureza De corazón Y que así como María Magdalena Tú creas En la resurrección Que así como Pedro y Juan Anuncien Y testifiquen A Jesús Que así Como Pedro Y Juan Proclamaba Las grandezas De Dios Tú crees en Dios Es difícil A veces Creer Pero es más horrible No creer Y estar alejado De Dios El creer Es un puente Es un puente Que nos permite cruzar De lo incierto De lo incierto A lo posible Porque dice la palabra De Dios Que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Hermano Hermano Dile Dios Yo creo en Ti Señor Yo creo en Ti Pero ayúdame A creer más Ayúdame A ver más allá De mi incredulidad De mi dureza De corazón Ayúdame A apoyar A mi familia A mis seres queridos En este momento Incierto En este momento Árido Ayúdame Señor Porque ya no tengo Fuerzas Te bendigo Te alabo Y te exalto Dios Porque sé que Tú todo lo haces Nuevo Y que no hay nada Tan pleno Tan hermoso Como Tú Bendice nuestros Hogares Calma nuestras Ansias de trabajo Nuestras situaciones Económicas Yo creo En Ti Señor Bendito Y alabado Eres Señor Compartamos Las bendiciones Síguenos En nuestras redes Sociales De Instagram Twitter O también Dale like A Facebook Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Y activa Las notificaciones Para recibir El próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!